Otro tema está relacionado con la entrega de premios del Televingo Chibutense. En este caso, premios que se entregaron a apostadores locales por 200.000 y 500.000 pesos respectivamente. En este último caso, con connotaciones emotivas muy entendibles, muy importantes, que se dieron en ese acto. Todo medio rápido fue. Se emociona, partecialista. Bueno, porque por supuesto es un premio importante cuidar y poder tener esta posibilidad ahora con el dinero, ¿no? Sí, lo que pasa es que está pasando un momento difícil, falleció nuestro hijo y justo sacamos el Televingo. Fue una ayuda que nos dio él. Él falleció el día viernes y bueno, yo el domingo le voy a jugar al Televingo porque me va a dar suerte. Claro, claro. Hace que una felicidad media. Esto va a ser poder a mi nieta ahora. Está muy bien, querido. Qué hermosa nieta que las dejó. Las dejó a tres hermosas nietas y una nueva espectacular. Que es por lo que tenemos que seguir luchando ahora. Seguro. Así que esa plata va a ser para ella. Una entrega distinta también, muy emocionante, viviendo las sensaciones de los ganadores. Así que siempre son historias distintas, generalmente conmovedoras y son dos nuevos ganadores. Que bueno, cada cual designará en qué va a utilizar el dinero. Espero que, como siempre decimos, la lotería va variando la premiación. Así que, en este caso del sorteo que se hizo en Playa Unión, nosotros llevamos los premios más importantes que habían salido sorteados en ese momento. Así que, bien, muy contentos como siempre acá en la agencia. Así que esperamos repetir para lo que viene ahora para el mes de octubre también. Y ni hablar de lo que se espera para el mes de diciembre. Ya la gente está consultando, no solamente por lo de octubre, sino también palpitando diciembre, ¿no? Sí, bueno, octubre estaba muy esperado también porque lotería ha puesto muy buena premiación. El costo es económico del cartón. Ya de diciembre, bueno, tiene un valor más elevado, pero como es muy atractivo el premio, ya hay gente que se ha acercado a la agencia a adquirir su cartón, otros a reservarlo. Y hay gente que lo va pagando de a poco, cosa que para cuando llegue el sorteo ya no se le hace tan pesado cancelar el valor del mismo.